No te contaré ni una letra porque realmente sería un pecado, pero solo te voy a leer el título Me cansé de compartir a mi pareja Material autobiográfico que narra vivencias de la autora desde la reflexión, desde la sanación, desde la motivación desde transmitirte sus experiencias para que contribuyan a que tú tengas una mejor calidad de vida y seas una mejor persona Escrito por una bellísima cubana que nos enorgullece a todos con este bestseller que tiene miles de ejemplares vendidos en Amazon Y por si te quedas con ganas ya está a punto de sacar su quinto libro ¿Vías para obtener esta joya? Varias Amazon, ya te lo dije, síguela en su cuenta de TikTok Allí tiene su número telefónico y puedes ordenarle su libro y recibirlo como el mío, autobiografiado Yo tengo la suerte de tenerla entre mi lista selecta de amigos Y te puedo decir que ella es sencillamente especial Pero no es especial porque es mi amiga Es mi amiga porque es especial Pero si tú vives en la parte baja de la Florida o estás viniendo de casualidad Tú también estás de suerte Porque este día 20 a las 5 de la tarde estará presentando este libro en la prestigiosa librería Book & Book Y allí pues serás bienvenido Allí puedes escuchar historias relativas a esta vivencia Puedes también comprar tu libro de la mano de la autora Y por supuesto recibir la más gratificante de las dedicatorias Yo voy a ser la primera en estar allí Así que te invito desde ya a que no te lo pierdas Y que como ella dice en su video de presentación La abraces Yo voy a ser la primera en estar allí